Para nadie es un secreto que la relación entre Tarzan y Valkyria en el desafío The Boss fue una de las que menos tuvo afinidad, pues estos dos empezaron juntos en un equipo y gracias al mal comportamiento de Tarzan, Valkyria tuvo varios disgustos con él porque este se la pasaba tomando, durmiendo y no era un buen compañero la verdad. Ya con el tiempo Tarzan empezó a tener un cambio pero Valkyria no pudo ver esto de cerca porque cuando hubo la prueba de Capitanes Tarzan no la escogió y la verdad es que Tarzan cometió una gran equivocación al no escogerla porque Zeta sí la aprovechó y vimos que gracias a Valkyria Beta ganó varias pruebas y a Tarzan le hizo falta esa fuerza y esa agilidad que tenía Valkyria. Así las cosas durante el programa, estos dos nunca tuvieron ningún acercamiento, nunca se llevaron muy bien, pero lo cierto es que después de salir del programa los dos han manifestado que no tienen ningún problema ninguno con cada uno, que no se la llevan mal, que simplemente fueron situaciones del juego que quizás hicieron que chocaran. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta reconciliación, déjenmelo saber en los comentarios.